Hola, soy Luis Serrano y he dejado de fumar el 1 de mayo de 2004. Os cuento mi experiencia desde que lo dejé y ahora me encuentro perfectamente. Lo pasé muy mal antes de dejarlo porque no lo he escapado yo solo. Entonces vine a la terapia que hace el doctor Borragán, que me fue muy bien y desde entonces mi vida ha cambiado muchísimo. Y ya os conté la experiencia que tuve, que he tenido ahí con vosotros, que fue muy bien, yo lo pasé bien y creo que ahora me alegro todavía más con esto que tenemos encima, que si estuviera fumando sería peor, ¿no?